Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa, Ñan de Yarañe, el Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento. Podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su Palabra. Estudiemos seriamente la Palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la Palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la Palabra del Señor, Ñandellarañeé, Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñandellarañeé, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial Zacayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandellarañe, Nuevo Testamento. Reflexionamos Hechos de los Apóstoles, capítulo 21. Estamos en esta segunda narración que se nos cuenta que Pablo visita a Santiago y a los ancianos de Jerusalén. Hoy queremos subrayar el versículo 16. Nos acompañaron algunos discípulos de Cesarea que nos llevaron a la casa de Nazón de Chipre, un antiguo discípulo donde nos hospedamos. Bueno, esto es lo que se nos presenta aquí como versículo 16. Nosotros sabemos que no era fácil todo lo que se va realizando en la vida de Pablo, cómo se va realizando también esta misma revelación de la propuesta del Evangelio del cristianismo, de Jesucristo, para el pueblo judío. No, 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 absolutamente no es esta la visión que nosotros encontramos. Pero Pablo, sin embargo, tiene esa visión, esa inspiración y se da cuenta que Dios, entonces, es un Dios universal. Es un Dios para todos, no es un Dios sectario. No es un Dios para un grupito. Ñandellarañan guarante. Ñandella pueblo elegido es siempre Ñandellarañan de guarante. No. Incluso, si Dios comienza con el pueblo elegido, es siempre en función de los otros pueblos. Ñandellarañan de yeicua, apeñande, yagüerekoa, apeñande, chara, omeheba, equeñande, upeáñande, yamosarambiana, yeicua, cana, entero, etéope. Esta es la realidad. Y bueno, y por lo tanto, aquí, cuando estamos hablando de que Pablo visita a Santiago y a los ancianos de Jerusalén, ya moñebu no ocurre con ese versículo 15 que, transcurridos, dice, estos días, hicimos los preparativos del viaje y subimos hacia Jerusalén. Estando José y Hicuaí, o no, no, no es lo tanto hablando de José ya porque Pablo dice en el versículo 14 como no se dejaba convencer. A pesar de las amenazas y a pesar de las profecías que aquí vienen unos cuantos y le están diciendo Pablo, muy conde la rejoreína, Pablo, neiponáico, ina, landere, yapor, Pablo, landere, jono, upebe, entonces peligroso formal. Ya en el capítulo 20 nosotros habíamos visto algo de esto. En el versículo, vamos desde el versículo 18, el discurso de Pablo a los ancianos de Éfeso, cuando él comienza a narrarles y a decirles, Dice, desde Mileto mandó llamar a los ancianos a la iglesia, cuando estos llegaron les dijo, Bueno, ustedes saben cómo me he portado con ustedes todo el tiempo, desde el primer día que pisé hacia, sirviendo al Señor con toda humildad, con lágrimas y pruebas que vinieron sobre mí por las intrigas de los judíos. Bueno, todo esto es muy interesante, todo esto entonces apunta a algo muy interesante, pero hay algo más y tenemos que mirar justamente si hay. Y no evité por miedo nada de lo que pudiera ser de utilidad para ustedes, ni enseñarles públicamente y de casa en casa. He dado testimonio tanto a judíos como a griegos para que se convirtieran a Dios y creyeran en nuestro Señor Jesucristo. Ahora miren que yo encadenado en el Espíritu me dirijo hacia Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá. Solo sé que el Espíritu Santo en cada ciudad que paso da testimonio solemnemente y me anuncia que me esperan cadenas y aflicciones. Esto es lo esencial. La conferencia La conferencia El Espíritu Santo en cada momento Jesús La conferencia El Altega ocrat San Lucas El Espíritu Santo en cada momento Él haced Leben Y en cada momento Él haced Dios Gracias ены Dios 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 Pero sin embargo, él termina diciendo en ese versículo, sobre todo en el capítulo 21, en el versículo 14, como no se dejaba convencer, Pablo, él intuye otra cosa de lo que el Señor le está pidiendo. Volvemos enseguida con Mañan de Yarañe en Nuevo Testamento. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Los mandatos de Dios son rectos y alegran el corazón. La palabra del Señor es limpia y da luz a los ojos. Señor, tú tienes palabras de Dios son rectos y alegrías, Iré si tú tienes palabras de vida y dime adónde iré sin ti. En enero de 2021 Biden llegaba a la Casa Blanca, convirtiéndose en el segundo presidente católico de Estados Unidos después de John F. Kennedy. A escasos cuatro meses de que los estadounidenses voten en las presidenciales, Biden anunció a través de una carta que se retira como candidato a las elecciones. Biden ha señalado en varias ocasiones que es católico practicante y ha hablado de su fe públicamente. Rezo para que sigamos lo que Jesús nos enseñó, servir antes que ser servidos. No siempre lo hago. Espero intentarlo. No siempre lo hago. Rezo para mantener la fe. Sin embargo, nada más convertirse en presidente, algunas de sus declaraciones a favor del aborto causaron polémica entre los católicos. A raíz de esto, en estos años incluso se ha vuelto a plantear el debate sobre si los obispos deben negar la comunión a los funcionarios públicos que apoyen esta práctica. Con esta polémica sobre la mesa, nueve meses después de su elección, Biden fue al Vaticano para mantener su primer encuentro oficial con el Papa. Según la Casa Blanca, no hablaron sobre el aborto y Francisco le dijo que era un buen católico y que podía seguir recibiendo la comunión. Pero esta no fue ni la primera ni la última vez que los dos mandatarios se vieron. Su primer encuentro fue en 2015, cuando el Papa viajó a Estados Unidos. Allí se reunió con Biden, que entonces era vicepresidente, y que acababa de perder a un hijo. Casi diez años después, Biden sigue agradeciendo al pontífice el gesto de apoyo a su familia. Precisamente esas declaraciones se produjeron hace apenas mes y medio, cuando ambos se volvieron a ver por última vez en el G7. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano, con pruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Bado, Ciudad de Luque. El 30 de julio el Papa se reunirá en la Plaza de San Pedro con unos 50.000 monaguillos venidos de toda Europa, la mayor parte de ellos provenientes de Alemania. Es habitual que, en cada verano, si la agenda lo permite, el pontífice dedique parte de su tiempo a este grupo de jóvenes. Así fue el encuentro con los monaguillos franceses de 2022. Amén. Amén. El encuentro del martes 30 será con un grupo más amplio y forma parte de la peregrinación internacional que organizan a Roma con cierta regularidad. Esta es, de hecho, la edición número 13. Aquí va a aparecer. Amén. Abriste tus brazos y tu corazón. Afianzaste sus pasos, confiaste en Dios. Tomando su mano lo viste crecer Fuiste su padre del alma, oh buen San José Fuiste su padre del alma, oh buen San José San José, amigo y padre Tu corazón abriste a su amor San José, fui el siervo de Dios Escuchaste su voz y acogiste su vida La de Jesús salvador La enseñaste a crear en una madera Tantas maravillas y el sustento a ganar También le enseñaste a tallar en su vida El valor del trabajo y de la verdad El valor del trabajo y de la verdad San José, amigo y padre Tu corazón abriste a su amor San José, fui el siervo de Dios Escuchaste su voz y acogiste su vida La de Jesús salvador Amaste a María, compañero ejemplar Sembraste en silencio, cultivaste humildad Cuidaste a tu familia con sagrada bondad Con amor entrañable aún lejos del hogar Con amor entrañable aún lejos del hogar San José, fui el siervo de Dios Tu corazón abriste a su amor San José, fui el siervo de Dios Escuchaste su voz y acogiste su vida La de Jesús salvador San José, fui el siervo de Dios San José, amigo y padre San José, amigo y padre Tu corazón abriste a su amor San José, amigo y padre Tu corazón abriste a su amor San José, fui el siervo de Dios Escuchaste su voz y acogiste su vida La de Jesús salvador Cuando estás en tu casa te hallás Porque cada uno está en su mundo Y al mismo tiempo en un solo lugar Y cuando uno pone play El otro pone pausa Baje mi colan de música Y cuando unos están en modo ahorro de energía Otros están en modo full energía Controlando el juego por la temperatura Para saber si estás en tu casa Solo tenés que mirar a tu alrededor Tokio, estás en tu casa Con el pacto de confianza NKO Queridos amigos De cesarea Que nos llevaron a la casa de Nazón De Chipre Un antiguo discípulo Donde nos hospedamos Donde nos hospedamos A ver Imagínate un primer elemento Porque Nazón de Chipre Un antiguo discípulo Un antiguo discípulo Donde nos hospedamos Bueno Nos acompañaron Algunos discípulos De cesarea Bueno Entonces Todos estos elementos Saben que este era un gran trabajador Tenía sus recursos Nazón de Chipre O que O que O que Verdad El momento Podescanso Y todo lo que uno puede entender Bueno Pero aquí hay algo más Verdad Entonces Nazón de Chipre Es un discípulo Antiguo En base a la datación Del ministerio de Pablo En Corinto Alrededor Del año 51 Después de Cristo Y otras Consideraciones Es lógico pensar Que Pablo llegó A Jerusalén En el año Entonces 57 Que entonces Pablo está llegando En el año 57 Después de Cristo A pesar De que Esto Era solo Unos 25 años Después Del inicio Del libro De los Hechos Algunos cristianos Ya eran Reconocidos Como discípulo Antiguo 25 años 25 años Bueno Disípulo antiguo Ya es un poco Reconocido Verdad Ya ha escuchado Ya ha sentido Ya se ha puesto En el camino Del señor 25 años Pero donde Ella Lleva Lleva 25 años Y además Con esa fuerza Con esa fuerza Y con ese interés De saber Él ha disipulado Disipulado Es comparar Bien Todo lo que Significaba Esa ley Todo lo que Se les está pidiendo Y entonces Y entonces Así Este discípulo Antiguo 25 años Reconocido Alguien que había Estado Asociado Con los seguidores De Jesús Desde los primeros Años Ya la discípulo Antiguo Que esté Asociado Algunos De los apóstoles Algunos De los discípulos En duda Que no fueron Incluso Apóstoles Así directamente Enviados Por el Señor Pero sin embargo Que conocieron Fueron Disipulados En general No enviados Así directamente También a un trabajo Específico De anunciar El Evangelio Pero Que ellos Ellos Hacían parte De ese grupo Y se consideraban Disípulos Seguidores Entonces Por eso Cuando está hablando De este Nazón De Alajera Que Más o menos Podemos ubicarnos En el En el año 54 Después de Cristo Nos acompañaron Algunos Disípulos De Cesarea Nos acompañaron Algunos Disípulos De Cesarea También está hablando De De cuatro ¿Verdad? De cuatro Personajes Estamos hablando De cuatro Personajes Importantes Pablo Silas Timoteo Y el último Que se les había unido Y el que después Comienza a redactar A seguir Nos Acompañaron Este Transcurridos Transcurridos Unos días Hicimos Los preparativos Se dan cuenta Todo Tiene Relación De este Grupo Y ahora También Este otro Grupo Que se va Uniendo A ellos Porque Que se nos acompañaron Algunos Disípulos De Cesarea Ah bueno Nosotros Vamos ahí Con estos otros Disípulos Del Señor Porque son ellos Los que están Llevando adelante La comunidad Cesarea En otras oportunidades Hablamos muy bien Capítulo 8 Cuando Felipe Es llamado También por el Espíritu Es enviado por el Señor Con el eunuco De este Etíope También A quien la acompaña Y luego después Él ya Se encuentra En Cesarea Y aquí nos hablaba Anteriormente Que él tenía cuatro Hijas También Y estaba en Cesarea Volvemos enseguida Con más De Yarañ En Nuevo Testamento Cuando estás en tu casa Te hallás Porque cada uno Está en su mundo Y al mismo tiempo En un solo lugar Y cuando uno pone play El otro pone pausa Baje mi cola De música Y cuando unos Están en modo Ahorro de energía Otros están en modo Full energía Controlando el juego O la temperatura Para saber si estás en tu casa Solo tienes que mirar A tu alrededor Tokio Estás en tu casa Con el pacto De confianza Ngo Mgo En la cruz En la cruz Y ahora vivo gracias a ti en la cruz. Quisiera permanecer junto a ti, entrar en tu corazón y ser fiel en los momentos de oscuridad. Quiero estar contigo aunque todo sea gris. Quiero estar contigo firme y no desistir. Tomar la cruz y caminar contigo Señor. En la cruz es tan difícil poder comprender, pero tu amor me sostiene en pie. Y aunque te falle, tú siempre eres fiel. Igual que tú, hoy me dispongo a abrazar mi propia cruz. Esa que bien tú conoces, Señor. Y que me une a tu pasión. Cuenta conmigo que aquí estoy, Señor. Cuenta conmigo con lo poco que soy. Y si mis manos reciben, Señor, tuya soy. Con tuya soy. Tuya soy. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñan de Yarañeé Televisión, transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y, sobre todo, a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Con este comunicado, el cardenal Lacroix dice que retoma sus funciones como arzobispo de Quebec después de que la investigación vaticana no encontrara indicios de culpabilidad en su conducta. Todo comenzó cuando hace pocos meses una mujer le acusó de sobrepasarse con ella en unos hechos que se remontan a la década de los 80. Por aquel entonces el cardenal estaba terminando el seminario y ella tenía 17 años. Su denuncia fue por vía civil y no canónica. Formaba parte de una demanda colectiva hecha por más de un centenar de presuntas víctimas contra distintos eclesiásticos de la diócesis de Quebec. El cardenal había reiterado su inocencia, pero decidió apartarse de la vida pública hasta que se aclarara la verdad. Me gustaría reiterar que niego categóricamente las acusaciones que se han hecho públicas. Que yo sepa, nunca he tenido ningún gesto inapropiado con nadie, sea menor o adulto. Mi alma y mi conciencia están en paz con estas acusaciones que refuto. Aunque mi corazón y mi mente están en paz, también debo confesar que estoy profundamente afectado, como muchos de ustedes, por la magnitud del daño causado por estas acusaciones infundadas. Me comprometo a respetar el proceso judicial de la presente demanda colectiva. El Papa decidió tomar cartas en el asunto y ordenó realizar una investigación judicial paralela a la civil. Esta, a pesar de que no contó con la colaboración de la presunta víctima, concluyó que la Croix era inocente. La denunciante no quiso ayudar en esta investigación porque desconfía del Vaticano, que da por tanto la conclusión en primer grado del juicio no eclesiástico. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Sorja, Dios Padre, se dispersen sus enemigos. Y huyan de su presencia Aquellos que lo odian Surja Dios, Hijo Se dispersen sus enemigos Y huyan de su presencia Aquellos que lo odian Surja Dios, Espíritu Se dispersen sus enemigos Y huyan de su presencia Aquellos que lo odian Dios, vive en mí Y yo en Él Y yo en Él Dios, vive en mí Y yo en Él Y yo en Él Surja Dios, Trino Se dispersen sus enemigos Y huyan de su presencia Y huyan de su presencia Aquellos que lo odian Dios, vive en mí Y yo en Él Y yo en Él Y yo en Él Dios, vive en mí Y yo en Él Y yo en Él Y yo en Él En tu presencia Y que lo odian Y yo en Él Y yo en Él En tu presencia Y yo en Él Y yo en Él Dios vive en mí, y yo en Él, y yo en Él, Dios vive en mí, y yo en Él, y yo en Él. Dios vive en mí, y yo en Él. Dios vive en mí, y yo en Él, y yo en Él. Dios vive en mí, y yo en Él, y yo en Él, y yo en Él, y yo en Él, y yo en Él. Dios vive en mí, y yo en Él, y yo en Él, y yo en Él. Dios vive en mí, 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 y yo en Él. papirus, elementos, etc., donde aparecen también este nombre. Por ejemplo, este nombre aparece 30 veces en el Corpus Inscriptionum Grecarum. Ahí aparece 30 veces este nombre. El nombre es una variante de Hazón. De hecho, en el Codex Sinaiticus, su nombre aparece como Hazón. Y hay algunos autores que han planteado la posibilidad también alternativa de que su nombre sea una forma helenizada del nombre hebreo Manasés. Pero concluye que es más probable que sea solo un nombre griego, peándose con respecto al nombre. Ahora, donde nosotros aquí estamos estudiando, hechos los apóstoles, en el capítulo 21, versículo 16, Nazón es también presentado como un antiguo discípulo, antiguos discípulos. Y bueno, aquí entonces quiere decir que hay alguna relación con Pablo o con algún otro apóstol que ha predicado en Chipre. Por lo tanto, aunque no se dice exactamente cuánto tiempo había sido creyente, por lo que es tema de discusión, ¿verdad? Porque de ir y ver, ¿cuántos años? Uno, dos, tres, va. Ese es el antiguo. Y antes ya me ocurrió 25 años allí. Y bueno, ya nos da una cierta cantidad de años para poder decir, bueno, antiguo discípulo, antiguo discípulo. Si le escuchó a Pablo, por lo menos, ¿verdad? 25 años atrás. Algunos autores sugieren que haya sido un creyente de la venida del Espíritu Santo. Imagínense, capítulo 2, hecho de los apóstoles. Como se escribe allí en ese capítulo, hecho de los apóstoles, en consecuencia, miembro fundador de la iglesia en Jerusalén. Hasta eso podemos llegar. A presentación, con estudios y nada. Ni indagado, ni ensayina, ¿quién puede ser? También hay otra propuesta que podría haber sido, dice, uno de los 70 discípulos anónimos enviados por Jesús en el Evangelio de Lucas. Jesús, pues, dice, bueno, pero mi ave es discípulo, antiguo discípulo. ¿Discípulo de quién? Ahora nos hacemos la pregunta. Porque aquí, entonces, sería un antiguo discípulo de Jesús enviado, según San Lucas también, ¿verdad? Y son de estos discípulos anónimos, porque Pepeco de Inter envió 72 de dos en dos. Y se le nombra como uno de ellos en el libro de la abeja del siglo XIII. También es posible que se convirtiera bajo el ministerio de Bernabé y Pablo cuando viajaron a Chipre, como se registra en Hechos XIII. Ahí también se nos presenta. Oye, ahí es que Pablo y Bernabé estuvieron en Chipre. ¿Será que el antiguo discípulo quiere decir los que se convirtieron gracias a Pablo? ¿Será que es lo que perteneció al discipulado de Jesús, según San Lucas? Porque, de por y por y por la dato. Aquí tenemos algunos datos que vamos encontrando en algunos escritos, pero que son escritos, evidentemente, mucho más tardíos. También es posible que se convirtiera, por lo tanto, bajo este ministerio de Bernabé y Pablo. Ahora, basándose en el código, Besa ubica explícitamente la casa de Nazón en un pueblo camino a Jerusalén. Sugieren que éste fue convertido por San Pedro. En efecto, el acuerdo en el mismo códice de Besa para Hechos, capítulo 11, versículo 2. Pedro había predicado el Evangelio de los Distritos entre Cesarea y Jerusalén. Entre Cesarea y Jerusalén. Y entonces, por aquí también, algunos como que van tomando, ¿verdad? Y diciendo, bueno, este es el nazón de quien está hablando Hechos los Apóstoles. Pero siempre será todavía incógnita, no tan fácil de responder sobre este personaje. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Bado. Ciudad de Luque. Estamos explorando una conocida colección de enseñanzas de Jesús, llamada El Sermón del Monte. Jesús pasó la mayor parte de su tiempo con la gente pobre e insignificante de su época y afirmó que Dios estaba iniciando el rescate del mundo a través de él y de ellos. ¿De qué estaba rescatando Dios al mundo? Bueno, es un rescate del tipo de mundo que nosotros hemos creado con nuestro egoísmo y desprecio por los demás que deriva en violencia. Y es un rescate que nos introduce en comunidades de amor sincero y respeto. Jesús describió este tipo de vida usando una antigua palabra bíblica, justicia. Una persona justa es aquella que hace constantemente lo correcto ante Dios y con los demás. Jesús dijo que los que viven de esta manera están entrando en el reino de los cielos. Está bien, pero la vida es complicada. En una situación cualquiera, ¿cómo se supone que vamos a saber lo que significa hacer lo que es correcto para todos? Sí, esa es la pregunta. Así que recuerda, Jesús era israelita y el pueblo de Israel tenía una respuesta específica para esa pregunta que era simple y profunda. Para hacer lo correcto ante Dios y los demás, necesitas aprender la sabiduría de Dios. ¿Y cómo consigues la sabiduría de Dios? Bueno, para los israelitas, encuentras la sabiduría de Dios meditando en las Escrituras, llamadas la Torá y los profetas. La Torá, esos son los primeros cinco libros de la Biblia. Exacto. En hebreo, Torá significa enseñanza, aunque en nuestras Biblias frecuentemente se traduce como la ley. Pero estos libros no son solo leyes. Correcto. La Torá es una historia del plan de Dios de asociarse con los humanos para gobernar el mundo. Y cuando los humanos arruinan esa asociación a través de su insensatez y violencia, Dios inicia un plan de rescate. Primero escoge y rescata a los israelitas, y luego los invita a una relación de pacto. Exacto. La historia de Moisés en el monte Sinai. Ahí es donde ellos reciben todos estos mandamientos según los cuales debían vivir. Sí. Entonces, luego de la Torá, vienen los profetas que continúan la historia. Ellos muestran cómo Israel falló al no vivir según la sabiduría de Dios, al violar esos mandamientos. Pero ellos también escribieron poesías sobre cómo ese fracaso no fue el final de la historia. Dios iba a llevar esta asociación a su cumplimiento. Para Jesús y su pueblo, la Torá y los profetas revelan la sabiduría de Dios a cualquiera que medite en ellos de día y de noche. Ok, pero volvamos a todos esos mandamientos. ¿Cómo encuentras sabiduría en un antiguo código de leyes? Sí, bueno, las leyes de la Torá eran antiguas, incluso para Jesús. Fueron dadas siglos antes, cuando los israelitas podían vivir libres en su propia tierra. Pero en los tiempos de Jesús, ellos estaban bajo ocupación romana. Ni siquiera podían cumplir muchas de las leyes originalmente establecidas. Ok, eso es un problema. Y encima, las 613 leyes de la Torá no eran un libro de reglas completo. Y así surgieron maestros de la Torá, llamados escribas y fariseos, que llenaban los vacíos discerniendo la sabiduría de Dios subyacente a las leyes, aplicándola a otras áreas de la vida. Por ejemplo, la Torá decía que los israelitas debían dejar de trabajar un día a la semana. Exacto. Pero, ¿qué contaba como trabajo? Bueno, la Torá no daba una definición completa, así que los escribas estudiaban las escrituras y proporcionaban una lista completa según la cual la gente podía vivir. Aplicaban la sabiduría de Dios a la vida diaria para poder hacer justicia ante Dios y ante los demás. Exacto. Ahora bien, los maestros de Israel no siempre estaban de acuerdo entre sí, y Jesús solía intervenir en estos debates, a veces estando de acuerdo con los escribas y fariseos, y otras en desacuerdo. Y eso los preocupaba. Tal vez Jesús no tomaba tan en serio la Torá y los profetas. Entonces, Jesús responde a esta preocupación en el Sermón del Monte cuando dice, No crean que he venido a desmantelar la Torá o los profetas. No he venido a desmantelarlos, sino a llenarlos por completo. ¿Y qué significa eso? Que Jesús vino a llenar la Torá y los profetas por completo. Bueno, recuerda, las escrituras cuentan la historia del plan de Dios de asociarse con Israel y toda la humanidad para gobernar el mundo. Y Jesús afirmó que estaba llevando adelante esa historia, mostrando cómo vivir rectamente según la sabiduría de Dios. Una gran afirmación. Sí. Jesús incluso dijo que su visión de la justicia estaba más en consonancia con la sabiduría de Dios que cualquier otra persona de su época. Él dijo, A menos que su justicia sobrepase en gran manera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. ¡Qué intenso! Así es. Pero como veremos, Jesús está ofreciendo una visión audaz y hermosa de la vida humana. Cómo edificar comunidades saludables y sanar relaciones rotas. Y cómo transformar la hostilidad en honor y respeto. Suena muy bien, pero ¿podrías darme un ejemplo? Bueno, Jesús va a hacer justo eso a través de seis casos de estudio. En cada caso, cita un mandamiento de la Torá y luego explica cómo revela la sabiduría de Dios, para que podamos aprender a amar a Dios y hacer el bien a nuestro prójimo de forma constante. Nuestra misión en Proyecto Biblia es ayudar a las personas a experimentar la Biblia como una historia unificada que nos guía a Jesús. Somos capaces de ofrecer todo en forma gratuita gracias a las donaciones generosas de personas como tú en todo el mundo. Para ver toda nuestra biblioteca completa, puedes ver nuestros recursos y realizar donaciones en proyectobiblia.com Acabamos de ver esta sección del Sermón del Monte. Es una introducción a esta sección del medio, donde Jesús describe la vida de una comunidad justa que está aprendiendo a vivir según la sabiduría de Dios. A continuación, veremos los primeros tres casos de estudio, donde Jesús muestra cómo se ve la verdadera justicia en nuestras relaciones más desafiantes. Este mes de diciembre, la Iglesia iniciará un año de celebraciones con motivo del jubileo de 2025. Hace unos años, el Papa Francisco describió el jubileo como una forma concreta de vivir en fraternidad y ayudar a los necesitados. El jubileo es para convertirse, para que nuestro corazón sea más grande, más generoso, más hijo de Dios, con más amor. La Iglesia católica mantiene desde hace mucho tiempo la tradición del jubileo, también conocido como Año Santo. Hace más de 700 años, el Papa Bonifacio VIII inauguró el primer jubileo. La historia del nacimiento de esta nueva tradición se relata en un libro que hoy se conserva en la Biblioteca Apostólica Vaticana. El 1 de enero del año 1300, una multitud de romanos acudió a la Plaza de San Pedro. Buscaban la indulgencia plenaria por el comienzo de un nuevo siglo. El Papa Bonifacio VIII aceptó esta petición popular y declaró oficialmente el jubileo el 22 de febrero, fiesta de la Cátedra de San Pedro. Históricamente, las reliquias se han convertido en una parte importante de los jubileos. Una de las más famosas vinculada a estos años santos es el velo de la Verónica. A lo largo de los siglos, a veces se sacaba para que los peregrinos pudieran venerarlo. Cada jubileo ha atraído más y más peregrinos a Roma. Con ello surgió la necesidad de construir o ampliar las infraestructuras para acoger la afluencia de personas. Y esto ha continuado incluso hoy con los preparativos del jubileo. Una vez concluidas las obras, viviremos en una ciudad aún más bella, más acogedora, renovada en sus obras artísticas y más fácilmente disfrutable por todos, gracias a la mejora de los recorridos y a las nuevas infraestructuras que se integrarán al tejido urbano. Este será el segundo jubileo del pontificado de Francisco y el trigésimo desde el primero de los jubileos en el año 1300. Así como el ave vuela y la flor crece todo porque tu amor lo quiere así como el árbol es refugio cuando llueve porque tu amor todo lo puede Puedo oír tu voz llamándome al desierto No puedo decir no Te sigo aún sin verlo Porque sé Que tus brazos me levantan si me caigo Quiero oír Quiero oír Contigo caminando Aquí está mi voz Úsala y hazla un instrumento de tu amor Contigo yo voy Tu gracia me sostiene Tu gracia me sostiene y fortalece el corazón A todo lugar Donde quieras llegar Mi vida es para ti Te quiero seguir A todo lugar Donde quieras llegar Mi vida es para ti Te quiero seguir Porque sé Porque sé Que tus brazos me levantan si me caigo Quiero oír Quiero oír Contigo caminando Aquí está mi voz Aquí está mi voz Úsala y hazla un instrumento de tu amor Contigo yo voy Tu gracia me sostiene y fortalece el corazón Mi vida es para ti Te quiero seguir Te quiero seguir La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer El pan y el vino Signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo En Ñandellarañee La Santa Misa Seis horas, once horas y diecinueve horas Ñandellarañee Canal 25 Primer canal católico del país Queridos amigos, seguimos con Ñandellarañee, Nuevo Testamento Estábamos mirando la figura de Nazón No es fácil Hay algunos elementos que encontramos por ahí Nombre que se repite también En ciertos escritos más de 30 veces Este mismo nombre También incluso la raíz de donde viene será que es Panasés Del griego Del hebreo que luego es traducido como Nassom En griego En fin Otros sugieren que directamente sea un nombre griego Bueno Son situaciones que seguimos dejando Para los estudios de la filología Para los estudios entonces De los exegetas Que se dedican exclusivamente a una investigación De acuerdo a los materiales que van encontrando Ahora Nosotros seguimos más de un aspecto teológico ¿Verdad? De una enseñanza Más de Palabón Beuseña Más de Apenas Sonina Es un antiguo discípulo ya de Curie Y entonces Algunos autores sugieren que Lucas Que se incluye en el relato de 21-16 El nosotros Porque él mismo Nosotros Dice San Lucas En este capítulo 21 Pudo haber entrevistado a Nassom Para recopilar material también De origen histórico Sobre la iglesia primitiva Material que utilizaría para la redacción De hechos de los apóstoles Esto ya es un poco Ir un poco más adelante ¿Verdad? Es como que Lucas Que conoce Que tiene relación con esta persona Incluso a una persona A quien él le pide materiales Y con ese material Después de lo que escucha De todo lo que sucede En las iglesias Irá narrando Y preparando este libro tan hermoso Que nosotros justamente Estamos estudiando Que es Hechos de los Apóstoles Ahora Todo esto Si es que tenemos esta redacción Que hace Lucas Y que Nassom le ofrece Estos materiales Explicaría Por qué menciona El aparentemente Irrelevante dato De su nombre Y su calificación De antiguo discípulo Porque es bastante extraño ¿Verdad? Aunque también No hay nada que extrañar Porque de vez en cuando Aparece una sola vez Aparece una sola vez Aparece una sola vez Pero por qué Hechos de los Apóstoles Le da esta importancia Y entonces ahí Se reflexiona y dice Porque Nassom Era una persona Que tenía documentos Entonces De la vida De la comunidad Eso es lo que Le ofrece Ahí entra el Nosotros De Lucas Le ofrece Entonces Él va elaborando De acuerdo a estos materiales Que también le ofrece Nassom Y entonces Es como que Lucas introduce También su nombre Diciendo que es Un antiguo discípulo Por lo tanto Lucas Pudo haber entrevistado A Nassom Para recopilar El material de origen histórico Sobre la iglesia primitiva Y eso hace que él Este nombre tan irrelevante Porque no tenemos otra cosa Solamente aquí Que lo ha recibido Etcétera Y también esa calificación De antiguo discípulo Ahora Hay otros que proponen Que Nassom Fue la fuente de Lucas Para los relatos Sobre las curaciones De Eneas y Dorcas Por ejemplo Que habíamos estudiado En el capítulo 9 De Hechos de los Apóstoles O sea Sugiere y dice Sí Nassom fue el que le dio Estos materiales Y él conocía muy bien De estas curaciones Que habían sucedido El hecho de que Nassom Poseyera una casa Que podía acomodar Todos los compañeros Todos los compañeros de Pablo Parecía indicar Que se trataba De una persona Muy bien ¿Verdad? Justamente Pero le añadí Que a todas ellas Porque la gente Donde sí Oíla al lugar 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 Todo lo que vos quieras Porque a veces Ya le compite la comodidad Y Y A Nassom también se le pone como Este Que le sirve a Pablo ¿Verdad? El principal debate Es en torno a la figura de Nassom Que se ha centrado En la Este dato No se encuentra En la mayoría De los manuscritos Aunque La idea De que Nassom vivía Fuera de Jerusalén Encuentra apoyo Explícito En un Códice 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 Describe a Nassom Como un rico Terrateniente Que vivía En Jerusalén Y Cesarea Y cuando llegaron A cierta ciudad Fuimos a casa De cierto Nassom Antiguo Discipio de Chipre Y saliendo de allí Llegamos A Jerusalén Este dato se encuentra En una nota marginal Ese dato importante Que era pudiente ¿Verdad? Nota marginal Eso es interesantísimo ¿Verdad? Dentro de los códigos Como podemos Encontrar Elementos Que después Nos ayudan también A entender más o menos Porque si alguien Escribió en ese tiempo Nota marginal Quiere decir que Oígina algo Y ya viste a ver ¿Verdad? Y ya en aquel tiempo Alguien que era pudiente Y que tenía Una cierta posibilidad De ofrecer también Alojamiento A un grupo Que está pasando Como predicadores Y anunciadores Del Evangelio de Jesucristo Queridos amigos Vamos concluyendo Por el día de hoy Les dejo La bendición del Señor El Padre Y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén Hasta la próxima Con más Ñam de Yarañe En Nuevo Testamento Con esto concluimos Nuestro programa Ñam de Yarañe Con el Padre Víctor Luis Cabañas Les invitamos a todos A seguirnos Todos los días Por los medios de comunicación Y también En nuestras redes sociales Facebook Instagram Youtube Que Dios Los bendiga Y proteja Los bendiga 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 Los bendiga